Fulvio, continuamos en de mañana. Yo volví, la gente ha pedido que me quede, que vuelva, demasiadas vacaciones. Demasiadas vacaciones. Mi producción también me tiró, me tiró, me bajó la pesada. Tengo que estar aquí. Y para el público también. Tengo que venir con lo que Luis ofrece. Vamos a conectar con WhatsApp y primero vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a Fulvio. Hace mucha falta. Ya Francis, que lo coja con calma, que los políticos, los funcionarios son todos ladrones. Así es que con calma, ustedes hacen mucha falta a los tres, pero con tono normal. Ok, los amo a los tres. Gracias, gracias. Muy bien, pero así no, Francis, ok. Está bien, gracias. Muy bien, vamos a iniciar con WhatsApp y nos escribe Altagracia Delgado de Campo Fernández. Nos habla sobre el drenaje pluvial que fue terminado. Fue el drenaje que fue resuelto en Campo Fernández, pero las calles están sin asfaltar. ¿Qué problema? A propósito de las aguas. Me imagino que ahora corresponde. Entonces. Porque va a ser un asfaltado total. Ok. De la ciudad. Tengo entendido. Nos escribe quien termina 65-16. Buenos días. Por fin. Ya Fulvio llegó. Bienvenido. Ahí está. Fulvio, muy querido por la gente que nos ve. Nos escribe Reinaldo Hernández, desde Hostos, que dice buenos días, jóvenes. Nos habla de la Junta Municipal y dice, me imagino que embarga, aún no sé el término, está mal escrito, incorrecto. Dice, desconocidos en la madrugada de hoy, embadurbaron, embadurbaron, pintaron, algo así. Con aceite quemado, todo el local de la Junta Municipal Electoral de acá. Esto en protesta por la designación del personal ajeno al municipio de Hostos. Creo que no es la manera correcta. En Hostos se llegó a un acuerdo de todos los partidos que la Secretaría le tocaba al Partido Revolucionario Moderno. Y le pusieron uno de Castillo, que es del PLD, el presidente también. Bueno, prácticamente la cogieron. Así, ¿no? Ese es el problema de estar pasando esto. Entonces tenemos a Daña, pero la manera correcta no es dañar la propiedad pública ni privada. No, así no. Porque ahí pierde... Ir a los mecanismos, a conversar. Derecho. Efectividad y derecho. Y derecho. Claro. Porque ya se trata contra la propiedad pública y... Mira lo que nos dice Daña de la urbanización los maestros, Fulvio. Fulvio está errado y todo el que habla mal de nuestro líder. Arriba Leonel Fernández. Carajo. Que le diga a Alex que trabaje mejor en su gestión. Felicidades, Francis. Sí, es cierto. Leonel Fernández es el salvador de la República Dominicana. Tenemos a Manolo Geraldino. El momento más difícil es lo ha salvado, sí. Y lo pedimos. Tenemos a Manolo Geraldino que nos dice buenos días, pero Fulvio no dice nada de subcandidato que todavía no están en el poder. Y algunos, por mayoría, están traficando con droga. Buenos días. Vamos a recibir el cafecito para ambientar un poco el set. Muchísimas gracias. También tenemos a Manolo Geraldino, a Fulvio y a Francis y a Carolina. Los queremos juntos. Siempre así. Que por políticas no se separen. Tampoco haya discusión entre ustedes. No es un debate de las ideas que se plantean y los ánimos y el momento, pero siempre hay que definir o decir y fijar tu posición sobre lo que piensas y defenderla sobre todo. Siempre es fundamentada. La parte mía, fúlzame Fulvio y amable televidente, es lo que yo he dicho siempre. Aquí hay personas que hacen política y no asumen posiciones y hacen cosas por arriba. Fulvio tiene su posición y yo tengo la mía. Y la planteamos. No se exacerbamos un poquito, pero lo más importante es que cada quien no ande, entre hojas y ramas y no defina su posición, porque aquí hay muchos que hacen medios de comunicación y aparentan ser una cosa y son otra. Lo importante es tener con responsabilidad qué piensas, cómo lo piensas, qué esperas. Entonces eso es lo que nosotros creo que hay que tener en cuenta, que tenemos nuestras propias convicciones. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, buen día. Carolina, buenos días, Francis. Buenos días. Fulvio. Buenos días, hermano. Más mío, le habla Víctor Ureña de los maestros. Francis, lo primero que te digo, hermano mío, es que a Leonel no podemos defenderlo. Es una cosa, yo respeto tu opinión, porque Francis, no te voy a ofender, como dijo Fulvio, no te voy a ofender porque tú eres mi hermano. Pero, pero, Francis, ayer en el discurso, yo me lo estiré enterito por televisión y dijo, ¿quién te hizo la carretera de Cenovia-Macorí, Leonel? ¿Quién te hizo la carretera de La Guarana-Macorí, Leonel? Es decir, es un sinnúmero de obras que Leonel no las hizo, que las hicieron otros gobiernos y también a Leonel la repavimentó, por ejemplo. Pero Leonel aquí no hizo obras importantes, Macorí, yo no la veo. Además de eso, Fulvio tiene razón en parte, en lo que dice de la venta de las empresas del Estado, que no funcionaron. ¿Por qué, por ejemplo, Leonel no puso a funcionar la zona franca de San Francisco de Macorí, recogiendo 50 muchachos de cada barrio de aquí, y ponerlos a trabajar en la zona franca? Eso no lo hicieron, debieron de hacerlo. Ahora entonces, en el discurso, yo vi que Leonel prometió la circunvalación, que ya la está haciendo el día de ahora, que prometió la carretera de San Francisco a Río San Juan, que esto es un mito, eso no se sabe, que prometió otra cosa más. Entonces, yo te pregunto, Francis, con todo bien, ¿qué podemos seguir al lado del día? No. Yo creo más fácil en ti mañana, como candidato de alcalde, que eres joven, prometeror. Gracias. Yo creo en la juventud, y yo creo que tú tienes muchísimo que darle a Macorí, tanto tú como Fulvio, como Carolina, que estás en Alianza País. Yo considero, y siempre lo he dicho, que mientras tenés estos caudillos gobernando en los partidos políticos, nos obrimos, porque entonces, ¿para qué te estudiaste, Francis? ¿Para qué tú expones la idea? ¿Para qué tú eres inteligente? Que tú eres aquí, oye, un producto de San Francisco de Macorí. ¿Y cómo te vas a mover mañana como alcalde? ¿Cómo te vas a mover, por ejemplo, en una oposición, si los viejos no quieren salir? Entonces, esa gente hay que sacar de ahí a todos, a todos, y hay que subir sangre nueva. Es decir, no me refiero a eso con las cosas de Danilo, no. No, no. Sino a la juventud. La juventud, hermano. Hay que subirla. Muchas gracias. Ya tú sabes. Pase buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Palabras. ¿Vas a preguntar algo? Sí, porque tenemos que ir a presentar a Fulvio en su tema central en el día de hoy. Él nos ha preparado un tema interesante e importante en estos momentos que vivimos, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Vamos a recibir a Fulvio Ureña. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Francis. Ya yo me tomé mi pastillita. Pronto vamos a continuar con esos debates y a decir también las cualidades y los ofrecimientos de mi líder, Luis Abinader, que el viernes estuvimos recorriendo parte de la provincia. Un saludo a todos que siempre con cortesía, con amabilidad nos recibían y con entusiasmo de esa esperanza, de ese cambio que necesita nuestra nación, con propuestas serias, con propuestas que tengan que ver con el desarrollo de todos los dominicanos. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de la Amazonía. Voy a compartir con ustedes el tema de la importancia de la selva amazónica y de lo que está pasando ahí. ¿Por qué traer este tema si nosotros estamos lejos de esa zona? ¿Por qué importarnos a nosotros como ciudadanos dominicanos un tema que trasciende? Bien, la Amazonía es responsable, señores, del 20% del oxígeno que se produce en el planeta. Está ubicada en el trópico, hace frontera con varios países, ahí se produce el 20% de las aguas del planeta y el estar ubicada en el trópico hace que sea bien activa en la producción de oxígeno. Como ustedes saben, cada árbol produce cerca de 0.75 kilos de oxígeno diario y un ser humano necesita cerca de 7 kilos de oxígeno en el día. Para el año estaríamos hablando de mucho oxígeno y los árboles son los responsables de eso. También esos árboles lo que consumen es dióxido de carbono y la selva amazónica por metro cuadrado hay muchos árboles. Es la densidad de árboles más grande que hay en el planeta por metro cuadrado por ser de trópico y de esos árboles captan ese dióxido de carbono y lo convierten en carbohidratos, lo convierten en otras cosas, pero lo van acumulando. Y de acuerdo a los estudios realizados, por cada tarea de árboles se captan cerca de 15 toneladas de dióxido de carbono por año y si usted suma los 7 millones de tareas de kilómetros cuadrados que hay ahí y lo multiplica por 1.600 tareas, usted se va a dar cuenta, señores, que estamos hablando cerca de 50 mil millones de toneladas de dióxido de carbono que cata la selva amazónica y hoy lo que está pasando nos atañe a toda la humanidad porque el planeta tierra es nuestro hábitat, es simplemente nuestra casa común para todos. Para que usted tenga una idea, en la parte que corresponde a Bolivia, actualmente se están quemando cerca de 700 mil hectáreas, en la parte que corresponde a Bolivia, cerca de 700 mil hectáreas, esto equivale a 11 millones de tareas, a 11 millones de tareas. Y le pongo como ejemplo el cultivo del cacao, que aquí hay mucho. En el país entero, usted se puede encontrar con 2 millones y medio de tareas de cacao. Y solamente en la selva amazónica, en la parte que corresponde a Bolivia, se están quemando 11 millones de tareas. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que haya una columna de humo de 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Óigase bien, humo afectado por estos incendios de 3.5 millones de tareas. En el año pasado, se pudieron identificar, de acuerdo al satélite que identifica puntos calientes, cerca de 38 mil fuegos en esa zona. Ahora, en lo que va de año, van cerca de 79 mil fuegos. Lo que implica que no es de una manera natural. Son fuegos provocados por nosotros los hombres. Y esto ha producido una columna de humo de 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Y ya llega hasta la estratófera. Y eso allá dura su tiempo para irse, para ir la tierra limpiándose y arreglándose. Pero, ¿qué sucede? Para que usted tenga una idea. Esos 3.5 millones de kilómetros cuadrados, si usted lo divide en lo que es la ciudad de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís tiene 23 kilómetros cuadrados. Si usted divide 3.5 millones de kilómetros cuadrados, ustedes saben cuántas ciudades como San Francisco de Macorís se están quemando actualmente. 153 mil ciudades como San Francisco de Macorís se están quemando en la actualidad. Y lo grave del caso es que no solamente se queman los árboles que están de pie, sino todo lo que es la hojarasca y todo lo que es la descomposición que hay en el suelo, también se quema. Que ahí hay también cientos de años de descomposición de la naturaleza, rica en una fauna, rica en una biodiversidad, rica en un hábitat de miles y miles y miles de organismos. Precisamente esa es la zona que tiene más vida por kilómetros cuadrados. Es la zona que tiene más diversidad por kilómetros cuadrados. Es la selva amazónica donde se encuentran la mayor cantidad de plantas todavía sin estudiar. Que la ciencia todavía no conoce sus bondades, sus facultades y para cuántas cosas pueden servir para nosotros. Cerca de 152 mil ciudades como San Francisco de Macorís se están quemando. Provocado por daño por el hombre. Provocado por daño por nosotros. Y esas nubes de humo no tienen fronteras. Esas nubes de humo están llegando a la Argentina. Están dañando el río Plata. Están oscureciendo a las ciudades de Brasil. Están llegando a Centroamérica. Porque la naturaleza no tiene frontera donde la lleve el viento. Y el globo terráqueo tiene corriente de chorro, como se le llama. Como se le llama, que son corrientes de aire. Que van transportándose por todo el planeta. Eso va a llegar a todo el planeta. Entonces va a incurrir en toda la población mundial. Provocando más enfermedades respiratorias. Y más enfermedades terminales para la población. ¿Por qué? Porque viene un aire viciado. Viene un aire contaminado. Y la labor de esa selva amazónica que ha consternado a todo el mundo. Es de purificar. Es de darnos a nosotros oxígeno. Es de darnos a nosotros condiciones para poder convivir en este planeta. Y eso va a alterar todo lo que es el clima a nivel mundial. De una forma u otra nos va a llegar también a nosotros. Eso es un mega desastre ecológico lo que está sucediendo. Y lástima que seamos nosotros los hombres. Que seamos nosotros la especie más destructiva que estemos dañando nuestro planeta. Para sembrar soya o para ganadería. O para hacer un daño político al actual presidente. Buscan cualquier tipo de justificación. Eso no va a traer, lamentablemente, que se puedan apagar los incendios. Se está pidiendo en muchas oraciones que lleguen las lluvias. Como única alternativa de poder lograr sofocar estos mega incendios. Pero, ¿qué sucede? Para la naturaleza recuperarse de eso que está dañando el hombre hoy. Tarda cientos de años. Esa selva amazónica que hoy nosotros conocemos. Le ha tomado miles de años conformarse. Y se está destruyendo en días, en horas, en segundos, en minutos. Pero para recuperarse, tarda cientos de años. Y aún recuperarse, la incidencia de incendio, nuevamente, es mucho más corta. Porque encuentra condiciones más propicias. Encuentra más arbustos, más arascas. Más formas para poder aumentar la posibilidad de que haya incendio. Por lo tanto, será una lucha titánica que tendrá que llevar la misma naturaleza para recuperarse, para autoregenerarse en su labor de resiliencia que tiene de manera natural. Y volver otra vez a incendiarla sería mucho más fácil. Volver otra vez a poner en peligro sería mucho más fácil. Ahí se vislumbra lo que es el irrespeto a la naturaleza y a la humanidad y a la misma convivencia. La falta de conciencia. La falta de entendimiento. La falta de respeto al prójimo. Al derecho del prójimo. ¿Cómo es posible que lleguemos, por la avaricia humana, por la codicia humana, a autodestruir a la especie humana? Y así como se está destruyendo en Brasil hoy, que ha llamado la atención de todo el mundo, también están desapareciendo otros bosques nativos, prístinos, que tiene el planeta, como la parte de Indonesia, para sembrar palma africana, para conseguir su aceite, como lo tiene África, para destruir esas tierras también y usarla en otros propósitos. No entendiendo el equilibrio natural que tienen los bosques a nivel del mundo. Inclusive, ahora, para el calentamiento global hay dos fórmulas. Una es la que presenta Bill Gates, y es que 800 aviones diarios suban a la estratosfera y suelten un polvillo de yeso, del que se hace tiza, de tiza, para ahí, entonces, aplacar el calentamiento global. Oiga qué fórmula, ¿eh? Estudiada científicamente. Y la otra fórmula es de sembrar 900 mil millones de árboles a nivel mundial para poder contrarrestar el efecto del calentamiento global, porque la humanidad se está derrumbando hacia una autodestrucción. Y si de aquí al 2050 no se toman las medidas necesarias para evitar el calentamiento global, pocos, pocos, quedarán vivos en la humanidad para poder contar, porque este mundo se va a convertir en invivible. Y los principales países que tienen que enfrentar esto son los que más contaminan. Estados Unidos, Canadá, Rusia, India, China, Brasil, son los principales países que tienen que tomar medidas. Y si tenemos la humanidad entera, completa, que es sembrar árboles, árboles tendremos que sembrar. Y hoy lo estamos destruyendo penosamente, delante de nuestros propios ojos. Desde mañana hacemos un llamado a que aporte, a que ayude, humildemente con lo que pueda, a salvar el planeta. Tenemos una llamadita, Fulvio. Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Así es, siguiendo lo que está hablando Fulvio, habría que ver liderazgo político a nivel mundial, el estado mental de cada líder político, hablando de ese señor de Brasil. Bolsonaro. Hablando también que todos los daños también lo hace la política. Muchas gracias. Muchas gracias, don Astrón, también. Sí, hay un dato que debo aportar, pero no quise interrumpirte, y que lo habíamos dado cuando hemos tratado el tema, del porcentaje que ha aumentado. Esto